¡Shalom, amiguitos! Muy bienvenidos a mis hijos creciendo en Emuná. Hoy estamos juntos para aprender acerca de la parashat que se llama Bejalotejá. Y significa cuando hagas subir. A esta parashat, amiguito, que es la número 36, la encontramos en el libro de Bamidbar. O números desde el capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 12, versículo 16. Esta parashat, amiguito, como les dije recién, es la número 36 y se llama Bejalotejá. Que significa cuando hagas subir. Y esta parashat comienza contándonos acerca del encendido de la menorá. Recuerdan, amiguitos, que la menorá estaba hecha de oro puro y era de una sola pieza. Es decir, que no tenía divisiones y estaba labrada a martillo. Y el dios eterno le dice a Moisés que Aarón era el encargado de encender las lámparas. Recuerden que la menorá tenía siete lámparas. Y Aarón debería encenderla todos los días. Y saben qué, amiguitos, la menorá debía alumbrar hacia adelante. Y esto es hermoso, amiguitos, porque de esa manera la luz de la menorá alumbraba el camino de los sacerdotes. También en esta parashat nos habla y nos enseña acerca de la purificación y la consagración de los levitas para el servicio. Recuerden que los levitas habían sido elegidos por nuestro dios eterno para que les sirvieran en el Mishkan. Entonces, nuestro dios eterno le da órdenes a Moisés de que reúna a los levitas porque ellos iban a ser separados, consagrados para ese servicio. Entonces, esta consagración se llevaba a cabo a través de una purificación y ellos eran lavados en agua, en el agua de la purificación y ellos debían rasurarse todo su cuerpo, debían lavarse y también debían lavar todas sus ropas. Luego, ellos presentaban sus ofrendas ante el dios eterno. Qué hermoso, amiguitos, ¿verdad? Luego, Aarón los presentaba a los levitas como una ofrenda mesida, es decir, como una ofrenda de consagración, que ellos quedaban separados, ¿sí? Para servir solo al dios eterno en el Mishkan. También, en el capítulo 9, nos habla acerca del segundo Pesach. Recuerden que en el primer Pesach, el dios eterno dio la instrucción que debía celebrarse el día 14 del mes número 1. Pero habían personas que no habían podido celebrar Pesach, por ejemplo, ese día. Ya sea porque estaban impuros o porque estaban de viaje. Entonces, el dios eterno da la instrucción que ellos podían celebrar Pesach el día 14 del mes número 2. De la misma manera que era celebrado el primero. Es decir, con panes sin levaduras y hierbas amargas. También nos habla acerca de la columna de nube como la señal de partida. Cuando el Mishkan, el tabernáculo, ya fue armado en medio del campamento, la presencia del dios eterno descendió sobre él en forma de nube. Y esa nube cubrió todo el Mishkan. Cubría el Mishkan. De noche, era una nube de fuego. ¿Y saben qué, amiguitos? ¿Por qué era la señal de partida? Porque cuando la nube se levantaba, eso significaba que el pueblo tenía que marchar. Tenía que comenzar a caminar. Y cuando la nube volvía, si se detenía, ellos tenían también que acampar. Y de esa manera, la nube se posaría nuevamente sobre el Mishkan. En el capítulo 10, nos hablan acerca de unas trompetas, amiguitos. Y esto es muy hermoso, así que prestemos mucha, mucha atención. Nos habla acerca de que el Eterno le ordena, sí, a Moisés, a que haga dos trompetas de plata, labradas a martillo. Y los hijos de Aarón serían los encargados de hacer sonar esas trompetas. ¿Y saben qué? Al sonar las dos trompetas, eso significaría que el pueblo de Israel debía reunirse en la entrada de la tienda de reunión. Y el sonido era un sonido que sería tequía. Así se llamaba ese sonido. Pero cuando sonaba una sola trompeta, eran los príncipes de cada tipo los que se irían o los que se tenían que reunir, sí, en él, en la tienda de reunión. Y ese sonido era un sonido también de tequía. Pero cuando el sonido era de alarma, un sonido tequía, terúa, tequía, el pueblo marchaba. Y también cuando sonaban las trompetas, era porque era tiempo de guerra. Y el Eterno estaba con ellos y los iba a proteger. También se hacían sonar en las fiestas, en los Rosh Hodesh, en los días de sacrificios y en los días de alegría. ¡Qué hermoso, amiguitos! ¿Cómo sonaban estas trompetas? Y el pueblo tenía que saber cuáles eran los sonidos para poder hacer cada cosa que esas trompetas anunciaban. Y saben qué, amiguitos, al ser el día 20 del segundo mes, del segundo año, que Israel había salido de Egipto, la nube se levantó sobre el tabernáculo y los hijos de Israel partieron por primera vez del desierto Sinaí, conforme a la orden que el Eterno les había indicado. Y la nube iba delante de ellos, guiándolos. Y después de tres días de viaje, la nube se detuvo en el desierto de Parán. Y miren esto, amiguitos. Cada vez que Moisés veía partir el arca, él tenía que exclamar con voz muy, muy fuerte. Levántate, Jehová, y sean dispersos tus enemigos y huyan delante de ti los que te aborrecen. Y cuando el arca reposaba, decía, ¡Oh, Jehová, vuélvete a los millares de millares de Israel! ¡Qué bonito, ¿verdad, amiguitos? Y miren ahora, este fue el orden de la marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Recuerden que la paralla ante ellos dijimos que ellos no salían como querían, sino que había un orden. Cuando sonaba esa trompeta, ellos sabían que tenían que partir, tenían que marchar. Y fíjense que lo primero, lo que iba delante, amiguitos, era el arca. Luego, le seguían la tribu de Jolá, la tribu del Sacar, y la tribu de Sabulón. Luego, iba la familia de Gerson, ¿se acuerdan? Los Gersonitas, sí, que ellos llevaban junto con los meraritas todo lo que tenía que ver con los tablones y con las telas y las cortinas del tabernáculo. Luego, iba la tribu de Rubén, la tribu de Simeón y la tribu de Gad. Después de ellos, en la marcha, salían los coaditas, que eran los que llevaban y cargaban todos los utensilios, las cosas más sagradas del Mishkan. Después de ellos, salían la tribu de Efraín, Manasés y Benjamín. Y, por último, los que iban atrás, los que iban cuidando la retaguardia, eran la tribu de Lam, la tribu de Acer, y la tribu de Neftalí. Muy bien, amiguitos. Luego pasamos al capítulo 11, y acá pasó algo que hizo enojar mucho, mucho al Dios Eterno. La mojuración contra Jehová. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? La parasha nos relata que ellos como que empezaron a quejarse porque estaban cansados de comer maná, y ellos querían comer carne. Y dice que ellos hablaban unos con otros, y dice que se acordaban de todas las comidas que comían allá en Egipto, los puerros, las cebollas, los pepinos, los velones. Y, ¿saben qué? Esto enojó mucho a nuestro Dios Eterno, pero también enojó mucho a Moisés. Entonces, Moisés fue a hablar con nuestro elogí, y dice que Moisés le dice que de dónde iba a sacar él tanta carne para darles, que él solo no podía con él llevar tanta carga, sí, con este pueblo que murmuraba. Entonces, ¿saben qué, amiguito? El Dios Eterno le dijo que eligiera a 70 ancianos de todo el pueblo. Luego les dijo que el pueblo se purificaba porque el Dios Eterno les iba a dar la carne. Entonces, Moisés le pregunta a nuestro elogí y le dice ¿y de dónde vas a sacar tanta carne? Si aún contando todos, dice el rebaño, que hay en el pueblo no alcanzaría. ¿Y saben cuál fue la respuesta de nuestro elogí? Le dice ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Dice, ustedes verán si mi palabra se cumple o no. Luego, les dijo nuestro Dios a Moisés que reuniera a esos 70 ancianos que iban a ayudar a gobernar al pueblo y dice que cuando Moisés le habla a Dios, nuestro Dios Eterno dice que tomó del Rúa, tomó del espíritu que había en él y dice que también se los impartió, los puso en la vida de estos 70 ancianos. Y cuando fueron llenos del espíritu, llenos del Rúa, dice que ellos comenzaron a profetizar. Pero dos de ellos, que era Edad y Medad, se habían quedado en el campamento y aún así ellos fueron llenos del Rúa y ellos también comenzaron a profetizar. Amiguitos, y así como Dios había prometido que les iba a hacer comer carnes, dice que él hizo soplar un viento que venía del mar y hizo que todas, si todas las codornices llegaran al campamento y dice que eran tantas, pero tantas que el pueblo recogió todo ese día, toda la noche y todo el otro día y eran tantas, tantas codornices que dice que comieron, comieron y comieron tanto que se llenaron mucho. pero saben que Amiguitos dice que esto le desagró mucho al Dios Eterno, que ellos comieran así de esa manera despreciando el maná que él les había dado. Entonces dice que él se enojó mucho y envió una peste muy grande aquel día sobre el pueblo de Israel y saben cómo llamaron a aquel lugar quebrón jatabá que significa significaba el sepulcro del deseo, ¿sí? Porque habían muerto muchas, muchas personas. Muy bien, amiguitos, y en el capítulo 12 también nos hablan acerca de que Midian y Aarón, que eran los hermanos de Moisés, dice que murmuraron contra Moisés. Dice que el Dios Eterno le dice a Moisés que vayan a la tienda de reunión él, Miriam y Aarón, porque ¿saben qué, amiguitos? Nuestro lojín había escuchado lo que ellos decían contra Moisés. Entonces, cuando estuvieron reunidos allí, él les dice que por qué habían murmurado de esa forma. Entonces, ¿saben qué? ¿Qué habían dicho Miriam y Aarón? Ellos habían criticado, ¿sí? a la esposa de Moisés, ¿sí? Y también habían dicho que Moisés era igual que ellos, que a ellos también Dios le hablaba como le hablaba a Moisés. Es como que ellos quisieron también ser líderes junto a Moisés. Entonces, el Dios Eterno les hizo ver que Moisés, a Moisés él le hablaba cara a cara. Él tenía una intimidad que no tenía con los otros. A los otros él les hablaba en sueños, pero con Moisés él tenía una relación muy especial y le hablaba cara a cara. Entonces, el Dios Eterno también se disgustó mucho y dice que la nube se levantó y se fue del lugar e inmediatamente dice que Miriam tenía lepra. Vino lepra sobre su cuerpo por murmurar. Entonces, dice que Aarón habla con Moisés y le dice que orara, que clamara al Dios Eterno por ella y Moisés, ¿saben qué, amiguito? Oró a Dios intercediendo por Miriam y el Dios Eterno le dijo que Miriam debía estar siete días fuera del campamento y luego ella podría volver. ¿Saben qué, amiguitos? La murmuración o escuchar lo que otros murmuran, eso trae discordia y trae división y a nuestro Dios no le agrada eso. Amiguitos, esta es una para allá donde tenemos muchas, muchas enseñanzas. ¿Saben qué? Así como la minura alumbraba el camino de los sacerdotes, Yeshua es la luz que guía nuestras vidas y también alumbra nuestro camino y el sonido del shofar de esas trompetas es la voz de Hashem, es la voz de nuestro Dios que también nos instruye y algo muy importante también amiguitos, si nosotros no valoramos lo que nuestro Dios nos da con amor así como ellos no valoraron el maná probablemente responderemos con quejas y negatividad creyendo incluso que Él nos ha abandonado pero si somos agradecidos por lo que el Eterno hace por nosotros como resultado sentimos su generoso amor entonces pasaremos la situación esa situación quizás sea un poquito difícil pero la vamos a vivir confiados en Él y buscando lo que Él nos quiere enseñar amiguitos debemos tener muy muy claro que nuestra dependencia de nuestros Dios del Eterno es absoluta y veremos sus promesas cumplidas en nuestra vida así como su palabra se cumplió así su brazo tampoco y su mano tampoco se ha cortado para con nosotros todas sus promesas amiguitos serán cumplidas en sus vidas y en nuestras vidas qué hermoso amiguitos vamos a proclamar juntos proclamamos en el nombre de Yeshua que la Torah guarda nuestra lengua del mal y nuestros labios y hablar engaño porque su palabra es lámpara a nuestros pies es lumbrera nuestro camino y alimento a nuestro espíritu proclamamos que así como como nuestro Dios alimentó y vistió al pueblo de Israel su amor suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria de forma que podamos compartir con el hambriento y el necesitado proclamamos que por el sacrificio de Yeshua y la palabra nuestros corazones han sido purificados así como fueron purificados los levitas para servir en el Mishkan y el continúan siendo purificados para así nosotros poder servirle en espíritu y en verdad amiguitos proclamamos que cuando pecamos contra el eterno y nos arrepentimos de nuestros pecados venimos ante él con un corazón sincero y nos apartamos del pecado él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad yo lo proclamo amiguitos sobre sus vidas en el nombre de Yeshua amén y amén amiguitos hermosos así hemos llegado al final de esta parasha que lindo habernos encontrado otra vez recuerden que la semana que viene nos volvemos a ver con una nueva parasha shalom 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 shalom